Una crisis nuclear como la actual, en que dos potencias atómicas intercambian promesas de destrucción mutua, puede ser precisamente la vía que permite iniciar un debate sobre desarme nuclear, según la directora del organismo ganador del premio Nobel de la Paz. Para Beatriz Finn, directora ejecutiva de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICANN, galardonada la semana pasada con el Nobel de la Paz 2017, la mayor tensión de destrucción en masa desde la Guerra Fría puede dejar una lección positiva. El optimismo de Finn podría estar bien fundado. ICANN se convirtió en el principal impulsor desde la sociedad civil del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, aprobado en julio pasado en la ONU, lo que ha logrado dar a la desnuclearización una dimensión humanitaria. El acuerdo, el primero que haría ilegal es la fabricación, posesión y uso de esta clase de armas atómicas, busca quitar legitimidad y prestigio a un arsenal que tiene el poder de causar daños humanitarios y ambientales irreversibles en el planeta. I think it's an extremely dangerous situation right now. Every day I wake up and look at the news and hope that there hasn't been something new, a new tweet or a new test of something or a new development. But I think that this is also the moment where we have to act. En entrevista exclusiva con OTMEX, Finn, nacida en Suecia en 1982, acentó que la sociedad pareció dejar de poner atención en la amenaza nuclear tras el fin de la Guerra Fría, hasta este momento en que Corea del Norte, en teoría, podría ya alcanzar territorio continental estadounidense con una ojiva atómica. I mean, if there's a huge nuclear bomb attack on California, that will impact Mexico as well. So I think that all states really have a responsibility in this and this Nobel Peace Prize, because we have such a challenging security environment, what makes people really understand the risk and understand that this is an urgent problem. La activista señaló que el premio Nobel para ICANN debe ser aprovechado para impulsar el tema del desarme nuclear y para redoblar la presión a los nueve estados que poseen esta clase de arsenal. Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. De desatarse una guerra, ICANN calcula que se liberaría la potencia de cien bombas como la lanzada en 1945 en Hiroshima. La conflagración causaría millones de muertes inmediatas, secuelas que perdurarían por generaciones y una perturbación profunda del clima mundial y la producción agrícola. Fin añadió que la historia de los movimientos sociales sirve como ejemplo de que las dinámicas de poder pueden cambiar con celeridad. Hasta el momento, 53 estados han firmado el tratado y apenas tres lo han ratificado. Se requiere que 50 países lo ratifiquen para que el tratado entre en vigor, lo que podría suceder hacia finales de 2018, pese a la presión que ejercen las potencias nucleares para desalentar las adhesiones. La activista destacó el papel relevante de México en las negociaciones para aprobar el tratado, en especial desde la conferencia organizada en 2014 en el estado de Nayarit, sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. México ha sido una clave. Tienes diplomáticos muy talentosos en el gobierno mexicano y es obvio que el multilateralismo y el desarmamiento es una prioridad clave. Beatriz Fin reconoció especialmente el papel de Jorge Lomónaco, embajador de México ante los organismos de la ONU en Ginebra, precisamente donde ICANN tiene su sede. Informo para Notimex desde la sede de la ONU en Nueva York, Mauricio Guerrero.